José Carradillo José Carradillo Para demostrarte que yo he cambiado todo Todo hasta tu información ¡Bájelo! Y yo sé que tú quieres conmigo como yo Quiero volver contigo a hacerte las cositas que te encantan Devuelveme tus besos me hacen falta Aunque me ignores y me bloquees Yo sé que tú sigues pendiente a mis redes Si no estamos juntos es solo por orgullo Tú sabes que mi corazón es tuyo Porque como tú no hay nadie como tú Que me haga el amor salvaje y a poca luz Porque todo lo que tú me haces me encanta Tú eres la que todos mis males aguanta Y yo sé que tú quieres conmigo como yo Quiero volver contigo a hacerte las cositas que te encantan Devuelveme tus besos me hacen falta Hoy me puse a pensar si te enamoraste Y me pregunté si ya me olvidaste Y yo sigo aquí extrañándote He preguntado que te veo feliz Que sin duda estás mejor sin mí Y yo sigo aquí extrañándote Y aunque nuestro amor no quiere aceptarlo Sé que tú también me amas si quieres volver Una última oportunidad Es lo que yo necesito pa' poderte demostrar Una última oportunidad Pa' demostrarte que yo he cambiado todo Todo hasta mi forma de amar